hola familia ahora sí les traigo el vídeo que me pidieron esta es la segunda parte donde vamos a hablar sobre la actualización económica de aplan el mensaje que nos dieron hace unos días donde nos explicaron qué es lo que quieren hacer con los upex y la votación que quieren que en la cual participemos todos creo que ya le entendí al documento creo que ya entendí que lo que de lo que quieren hacer y cómo se compara con cómo tenían pensado mintear upex en el pasado cuando recién crearon la compañía aquí ya subí el documento en el barrio ya lo subí ya está traducido espero que no sea muy largo este vídeo vamos a hablar primero de las algunas noticias que nos dieron y después vamos a hablar exactamente qué es lo que quieren hacer los tabla ok y este está en la sala de eventos de aplan en esta edición amplia de nuestra actualización económica trimestral presentamos información innovadora que dará futuro que dará forma al futuro de la economía de habla y nos llevará a un ecosistema descentralizado más impulsado por la comunidad los de aplan quieren que en el futuro el juego el juego se ha descentralizado que los jugadores se encarguen de lo que pasa en el juego antes de llegar al corazón de la actualización económica queremos compartir un hito que hemos logrado recientemente a partir de julio del 2022 los aplanders han superado oficialmente los 7 millones de dólares en el programa de nft a dólares así es que se han vendido familia en el juego nfts propiedades legits verdad es lo único que se puede vender y tal vez los adornos que han creado otros jugadores se han vendido 7 millones de dólares en nfts ese es un gran logro porque si mal no recuerdo apenas tiene un año nos dejaron empezar a vender por dólares imagínense 7 millones de ventas en dólares creo que está muy bien todo esto como saben aplan está trabajando a toda máquina con desarrollos como meta ventures los mb motors los autos la fabricación de activos en las fábricas acaban de sacar las fábricas a ver si hago un vídeo un día de estos nuestra asociación con el club de fútbol de porto y el lanzamiento de la primera ciudad internacional la economía de aplan es más dinámica que nunca y la verdad que sí mantenemos el pie en el acelerador y nos complace que hayas elegido un asiento de primera fila con nosotros mientras corremos hacia una economía digital revolucionaria dicho esto vamos a sumergirnos en la actualización económica presentamos un nuevo mecanismo de la financiación de upex para el fondo monetario de aplan y si no han visto el vídeo que subí lo recomiendo para que entiendan de todo eso porque vamos a hablar de cómo se comparan estos dos fondos el fondo monetario de aplan y el fondo monetario de la comunidad próximamente la primera votación económica en el juego por los jugadores estamos acuñando más sparks van a mintiar más sparks los ingresos mensuales por las propiedades se mantienen en el 14.7 por ciento no sé por qué sigo diciendo en los vídeos que es el 14.3 pero es el 14.7 un mejor mecanismo de financiación para el fondo monetario de aplan este recuerden este es el fondo los 50 mil millones upex que se le dieron a los te hablan para que se vendan por dólares por euros por otra moneda por cripto para que los jugadores puedan comprar upex hasta el final del tercer trimestre que sería septiembre octubre noviembre sí septiembre en dos meses será el momento de poner en marcha la financiación planificada para el fondo de aplan el mecanismo de financiación original descrito en el documento técnico de aplan el white paper era acuñar upex adicionales para el fondo de aplan eso podría funcionar pero conlleva un riesgo necesario que detallamos a continuación después de analizar la economía de aplan y el flujo de upex desde el fondo comunitario de aplan el de la comunidad que en el momento tiene el 87 por ciento 87.7 por ciento de los upex que serían cuánto serían 87 mil millones de upex de lo que tiene ese fondo hasta la billetera del usuario así el flujo de upex es el fondo comunitario de aplan hasta la billetera del usuario por ejemplo cuando nos dan los ingresos mensuales nos dan premios dais en esos upex hacia el fondo monetario de la comunidad durante años estamos presentando una forma simple eficiente y más escalable de financiar el fondo de aplan recuerden que el fondo de aplan es el que usan para cubrir los gastos de la compañía que en realidad fueron 50 millones de dólares en upex en el momento les queda 6.7 millones de upex y en el vídeo pasado hicimos las cuentas y mencionamos que son 3.3 millones de dólares solamente les quedan 3.3 millones de dólares en upex para vender y después de ahí ya no tienen el plan era mintiar más upex y les voy a enseñar por fin encontré de dónde mencionaban eso en el white paper por fin lo encontré y su fórmula que tienen ellos estamos entusiasmados con este nuevo mecanismo ya que optimiza la circulación de upex dentro de la economía de aplan al tiempo que abre nuevas puertas para una economía más descentralizada y centrada en el usuario por qué el fondo monetario de aplan necesita financiación si leíste la sección de token pools del documento técnico de aplan el vídeo pasado por eso les dije que era necesario que hiciera ese vídeo para que entiendan esto sabes que se acuñaron 100 mil millones de upex y se asignaron por igual en dos fondos hablamos de eso en el vídeo el fondo de aplan el operador la compañía y el fondo comunitario interpretando el documento técnico el fondo de la comunidad recibe fondos de las ventas de propiedades de las tarifas del mercado secundario y otros mecanismos mientras el fondo comunitario paga upex por las ganancias de la propiedad las recompensas hablamos de todo eso cómo entran upex al fondo de la comunidad y cómo salen los upex del fondo de la comunidad las funciones principales del fondo de aplan son impulsar las actividades en el juego y financiar el desarrollo de la empresa de aplan esos 50 millones de dólares en upex que ahora solamente les quedan 3.3 millones los jugadores compran upex del fondo de aplan usando fiat o criptomonedas hablamos de eso en el vídeo luego gastan upex construyendo su imperio en aplan se recuerdan el ejemplo del chapulín de eso están hablando como operador y cuando dicen operador son los de aplan la compañía como operador de la plataforma la empresa aplan inc utiliza los ingresos de estas transacciones para hacer crecer la plataforma de aplan de varias maneras entre ellas desarrollar y lanzar nuevas funciones para aumentar el valor para todas las partes interesadas por ejemplo las las empresas los autos que más adornos cubrir los costos de infraestructura incluidos el blockchain cloud donde se guarda toda la información pagos y más una vez más necesitan cubrir estos gastos para que la compañía siga adelante marketing y activación de nuevos jugadores recuerden que al cuando entramos al juego nos pueden dar entre 4.500 upex o 6.000 upex si tenemos el link de break con el marketing tienen que gastar todo ese dinero para dejarles saber al mundo que existe el juego compromiso continuo de los jugadores ejemplo lanzamientos de ciudades actividades en el juego concursos administración de la comunidad eventos en persona si vieron el video me hizo recordar cuando estuve en las vegas familia y se acuerdan que tenían unos pastelitos unas galletitas cafecito fruta y que les dije que muchas gracias por sus compras de upex verdad porque con eso pudieron comprar esa comida con eso pudieron reservar el la sala esa en el casino ahí se fueron todos los lo que han invertido algunos de ustedes en dólares en euros en cripto usaron una cantidad para poder tener el evento en las vegas y las bebidas que nos dieron gratis también así es que muchísimas gracias por eso apoyo al jugador y más ojalá un día puedan ir a atender ustedes a uno de esos eventos la verdad estuvo muy bonito todavía me acuerdo en resumen financiar el fondo de Ablan es financiar el mantenimiento y el crecimiento del metaverso de Ablan sin embargo como crédito al tremendo crecimiento de la base de jugadores de Ablan las actividades en el juego y la economía en general el equilibrio de los upex entre los dos fondos se ha desplazado en gran medida hacia el fondo comunitario en el video pasado hablamos de que ahora en el fondo comunitario hay está el 87.7% de los upex en el fondo de Ablan el 6.7 una gran diferencia esto fue intencionado y descrito en el documento en el documento técnico en el white paper todavía no hemos implementado métodos de financiamiento adicionales del fondo de Ablan por dos razones simples no había urgencia para hacerlo y esperar nos permitió estudiar la economía para poder implementar el método de financiamiento adecuado en el momento adecuado el cual piensan que es ahora ¿por qué estamos proponiendo un nuevo método de financiación? como se indica en el documento técnico se necesitarían mecanismos para financiar el fondo de Ablan para continuar con el desarrollo de Ablan el documento técnico también describe cómo podría ocurrir esta financiación acuñación mensual de UPEX basada en recuentos de usuarios activos ok y aquí déjenme ver dónde estaba esto a ver aquí no lo encontraba yo por más que leía dije ¿de dónde dónde están hablando de estos? ¿cómo iban a acuñar estos nuevos UPEX? y por fin lo encontré esta es buena información por ejemplo esto también a ver si un día hago un video hablando nada más de esto de la póliza monetaria pero aquí está escondido aquí está aquí explica cómo iban a acuñar mensualmente nuevos UPEX en el futuro iban a acuñar 160 UPEX al mes para el fondo para el fondo de Ablan no del comunitario para el fondo de la comunidad 160 UPEX dependiendo de los usuarios activos que es esto la verdad es que aquí todavía no lo entiendo qué quiere decir AD por más que he buscado familiar no sé qué significa AD pero esto si mal no me equivoco son usuarios activos y aquí no sé si algo activo o algo y aquí también entonces por ejemplo si tuviéramos mil nuevos usuarios activos mintarían cuántos serían que son más tres ceros 160 mil UPEX creo que estoy haciendo bien las cuentas cada mes si llegan mil jugadores nuevos al juego están activos la verdad no sé qué es lo que consideran activos que entren al juego todos los días o no sé pero ese mes o el siguiente mes se acuñarían 160 mil UPEX multiplicamos 160 por mil 160 UPEX por jugador activo esos serían al fondo monetario de la comunidad y también se meterían otros 160 mil al fondo monetario de Aplan entonces serían la misma cantidad cuando encontré esto por fin entendí ya sé de lo que están hablando como les dije no entendía yo es porque no encontraba yo esta parte aquí ese era el plan de ellos mintiar la misma cantidad para cada fondo recuerden que al principio eran 50 mil millones UPEX para el fondo de la comunidad 50 mil millones UPEX para el fondo de Aplan lo mismo ok donde nos quedamos el documento técnico también escribió cómo podría ocurrir esta financiación lo que vamos a hablar los 160 UPEX por jugador activo al fondo de la comunidad y 160 UPEX al fondo de Aplan por usuario activo anteriormente mencionamos que este método podría funcionar pero no contribuiría a nuestro objetivo general de descentralización progresiva vemos las siguientes desventajas entonces después de que están viendo cómo está creciendo la economía en Aplan y cómo quieren descentralizar el juego piensan que el método anterior que tenían planeado desde 2019 no va a funcionar a partir de hoy la economía de Aplan no necesita más UPEX los 100 mil millones de tokens en circulación son suficientes para apoyar a los jugadores y actividades en el futuro previsible esto en mi opinión es importante que no acuñen más UPEX porque si acuñan más UPEX si mintían más siento que se va a devolar el UPEX algo que no sé mucho del mundo cripto lo que sé del Bitcoin es que solamente se van a poder acuñar mintiar 21 millones de Bitcoins o 24 son 21 o 24 creo que son 21 ¿verdad? bueno solamente habrá en existencia 21 millones de Bitcoin y no más entonces por eso mucha gente le gusta invertir en Bitcoin porque los creadores no van a seguir mintiendo más y en si se va a devaluar más el Bitcoin entonces esto me gustó saber que en el momento los 100 mil millones de UPEX en circulación son suficientes y creo que eso está bien el modelo actual no es compatible con un modelo de operación descentralizado progresivo ya que no hay forma de utilizar el fondo comunitario para financiar al operador o potencialmente reemplazar y financiar múltiples operadores en el futuro vamos a leerlo otra vez el modelo actual que son los 160 UPEX por jugador activo mensualmente que se van a 160 UPEX por jugador al fondo monetario de la comunidad y al fondo monetario de Aplan no son una forma de utilizar no es compatible con un modelo de operación descentralizado progresivo ya que no hay forma de utilizar el fondo comunitario que son 87 mil millones de UPEX para financiar al operador el operador ahorita solamente tiene el que son 6 mil millones de UPEX o potencialmente reemplazar y financiar múltiples operadores algo de que han hablado los de Aplan y creo que platiqué de esto en el video donde platiqué sobre la presentación de los de Aplan que hicieron de los diferentes proyectos y hablaron de esto que ellos en el futuro quieren que la comunidad que otra entidad se encargue de los UPEX en el juego tal vez el banco de Aplan pero el banco de Aplan sea controlado por diferentes jugadores o no sé empresas la verdad aún así no lo entiendo todavía muy bien pero en el futuro puede que Aplan deje de ser el operador de las finanzas del juego y ellos se encarguen de de crecer el juego o de hacer tratos con empresas en la vida real para mí creo que ellos le van a sacar más más potencial así lo que creo que lo que ellos no quieren es gastar contratar gente para diseñar los 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 adornos las decoraciones los autos los edificios ellos quieren que los jugadores se encarguen de eso les pagan un poquito ellos se concentran en otras cosas para que para ellos son más importantes acuñar estamos hablando así acuñar más supes como mecanismo predeterminado para financiar operaciones sólo hará que el fondo comunitario crezca continuamente en un futuro donde la comunidad tenga más control sobre la economía un fondo comunitario demasiado inflado puede conducir a decisiones sobre subsidios o flujos de pago que puedan no ser beneficiosos para la economía en general qué es lo que quieren decir qué es lo que entiendo también porque a lo mejor estoy mal si cada mes van dando más UPEX al fondo comunitario recuerda que son en el momento tienen planeado 160 me regreso al documento este 160 UPEX por jugador activo mensualmente quiere decir que que van a mintiar más UPEX en lugar de ser 87 mil millones de UPEX tal vez en un año serían no sé 300 mil millones de UPEX al ver esa cantidad en el juego o en el fondo los jugadores como nosotros vamos a gobernar ese fondo lo que piensan los de hablan que los jugadores si está bien los jugadores al ver tantos UPEX en el fondo vamos a votar y vamos a decir como que vamos a darnos un regalito para navidad o durante la semana de Génesis porque no les regalamos 100 mil UPEX a cada jugador para ellos eso no está bien porque estos subsidios y flujos de pago no van a beneficiar al juego a la economía vamos a depender como en la vida real de subsidios del gobierno de la comunidad del fondo comunitario y creo que eso es importante tomar en cuenta si nos van a dar más UPEX vamos UPEX porque la gente va a querer votar va a decir como me gustaría tener un poquito más de UPEX porque quiero comprar esta propiedad pero estamos devaluando el UPEX una vez más cada quien toma su decisión pero creo que este tercer punto es muy muy interesante de lo que puede pasar en el futuro porque recuerden nosotros vamos a decidir vamos a votar en un futuro cómo se distribuyen estos UPEX qué pasa con los UPEX en el fondo comunitario después 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 de años de hacer crecer la economía de Hablan nuestro conocimiento ha crecido y nuestras ideas han evolucionado en lugar de simplemente meter más UPEX en el ecosistema creemos que el UPEX en circulación debería reflejar la actividad de los jugadores y la velocidad económica a partir de la publicación de este informe aproximadamente el 87.7% de los 100.000 millones UPEX en circulación se encuentran en el fondo comunitario lo vimos en el video pasado les enseñé cómo ver dónde está ese las estadísticas del fondo comunitario y del de Hablan ese porcentaje en relación con lo que está en circulación no justifica la expansión monetaria ¿qué tal vamos? ¿vamos bien? vamos a la mitad familia si ya creo que este video si va a estar larguito propuesta de financiación nueva y mejorada para el fondo monetario de Hablan estos detalles conducen a este punto clave hemos encontrado un mejor enfoque para financiar el fondo de Hablan una vez más necesitan tener UPEX en el fondo de Hablan para poder cubrir los gastos de la compañía en el momento solamente les quedan 3.3 millones de dólares en UPEX para poder vender primero en lugar de acuñar UPEX en el fondo de Hablan el 100% de los UPEX acuñados va al fondo de la comunidad haber otra vez primero en lugar de acuñar UPEX en el fondo de Hablan el 100% de los UPEX acuñados van al fondo de la comunidad entonces se quitarían esto no se mintarían no se acuñarían nuevos UPEX al fondo de Hablan serían aquí al fondo de la comunidad es lo que quieren hacer quitar esta sección y solamente mintiar en el fondo comunitario de los jugadores esto ocurriría sólo cuando la expansión monetaria sea necesaria como si el UPEX en el fondo comunitario alcanzara ciertos umbrales durante un cierto periodo de tiempo según esta metodología el fondo comunitario financiaría el fondo de Hablan directamente siguiendo la misma fórmula que calcula la actividad del usuario y la economía del juego es un plan simple eficiente y escalable una vez más estas fórmulas familia realmente me hicieron bolas pero creo que ya la entendí respaldamos este método de financiación porque optimiza el flujo de UPEX al mismo tiempo que respalda la economía del juego y las necesidades de financiación del operador para hacer crecer a Aplan como plataforma aún más emocionante este camino proporciona la base para los ciclos económicos necesarios si Aplan quiere cambiar a una plataforma más descentralizada ok vamos para acá a ver si puedo la fórmula para este método de financiación es la siguiente son dos diferentes fórmulas una de transacciones otra de usuarios acoñaciones mensuales en el blockchain de las trans y las transacciones por ejemplo acá dice transacciones el número de mints cuántas veces compramos una nueva propiedad acuérdense que hacerle el mint a cuñar es comprar un NFT por primera vez espero que esté yo bien y no me haya equivocado pero cuando decimos dame el precio mint cuál es el precio original de ese NFT a cuánto a cuánto está el precio mint de una de las propiedades en una nueva ciudad es el precio original entonces el número de mints es cuántas por ejemplo en río en río que nos habían dicho que habría íbamos a tener cincuenta y cinco mil propiedades en la apertura de río esos son cincuenta y cinco mil mints recuerden que se vendió todo río en un día tuvimos cincuenta y cinco mil mints la acción que por cada mint se van a acuñar 500 upex por ejemplo vamos a hacerlo primero muy simple digamos que en el mes de junio solamente se mintió una propiedad nueva quiere decir que en el mes de agosto Aplan va a mintiar 500 upex nuevos solamente 500 si se mintian se acuñan diez propiedades nuevas entonces en el mes de agosto se van a acuñar 5000 upex nuevos estos 5000 upex nuevos se van a ir al fondo de la comunidad primero ok luego también el número de transacciones en el blockchain que transacciones hay en el blockchain no solamente mintiar nuevas propiedades pero las compras y ventas en el mercado secundario los sparks cuando le hacemos staking en los sparks creo que también cuando construimos edificios construimos fábricas los actos ahora que pronto van a llegar los adornos todos esos son transacciones en el blockchain y la verdad no sé que si también eso toman en cuenta cuando recolectamos nuestros upex porque esa es una transacción en el blockchain yo digo que sí entonces cada una de esas transacciones en el blockchain hará que se acuñen 100 upex nuevos si en el mes de julio solamente se mintió una propiedad en el mes de agosto van a mintiar 500 upex nuevos como esa es una nueva transacción en el blockchain quiere decir que eso hará que también se acuñen 100 upex nuevos quiere decir que en el mes de agosto nada más por estas dos transacciones se van a mintiar 600 upex nuevos en lugar familiar de 160 upex pero aquí solamente tienen en consideración los usuarios activos pero no sé qué es esto esto ha de ser otra cosa algo de actividad no sé transacciones no sé qué quiere decir la de ya busqué por más que busqué no sé qué significa eso tal vez está aquí enfrente en mis ojos y no veo nada pero en fin esa es la diferencia la cantidad de upex que se van a mintiar 160 por usuario activo y aquí es por el número de mints de nuevas propiedades tal vez de sparks también porque un spark se mintía por primera vez cuando los compramos cuando los encontramos en los cofres de tesoros eso no me había puesto a pensar también creo que ese es un mint nuevo sí verdad tal vez tal vez no bueno como pueden ver 600 upex nuevos se mintiarían el próximo mes por solamente una transacción de una propiedad nueva ok ahora está el otro requisito también usuarios activos mensuales y nuevos usuarios si hay 10 usuarios nuevos no no si digamos que solamente queden 10 usuarios activos creo que han de ser ya de nivel a plander más adelante más arriba y solamente hay 10 usuarios que están que jugaron durante el mes de julio en el mes de agosto van a mintiar 20.000 upex nuevos si 100 usuarios estuvieron activos durante el mes de julio entonces van a que son van a mintiar 200.000 upex nuevos el mes de agosto 2020.000 sí ajá si llegan 10 usuarios nuevos al juego los visitantes quiere decir que van a mintiar 10.000 upex más pero ahora vamos a hacerlo solamente con uno ok habíamos dicho que se vende una propiedad nueva digo se mintea se acuña una propiedad nueva son 500 upex como cuando hacemos ese mint es una transacción en el blockchain quiere decir que van a ser 600 upex en el siguiente mes si esa transacción la hizo un jugador que ya es de nivel uplander o más alto entonces van a ser 500 más 100 son 600 más 2000 son 2600 upex que van a acuñar el mes de agosto y si llega un jugador nuevo van a acuñar 1000 upex más que sería un total de 3600 upex nuevos solamente por una transacción de una acuñación nueva de una propiedad esa transacción fue en el blockchain fue hecha por un jugador activo y luego nos llegó un nuevo jugador 3600 upex nuevos que se acuñarían y que irían al fondo monetario de la comunidad en lugar de 160 upex una gran diferencia ¿verdad familia? de esos 160 upex por usuario activo comparado con estos 3600 por todas estas transacciones y número de usuarios al comienzo de cada mes el equipo de Aplan revisará los registros del blockchain así como los recuentos de usuarios del mes anterior y aplicará el cálculo anterior para calcular la financiación mensual de upex además aplicaríamos la fórmula anterior de forma retroactiva al periodo comprendido entre enero del 2021 a junio del 2022 este fue un periodo crítico de 18 meses en el desarrollo de Aplan y era importante estudiar la economía durante este tiempo en lugar de implementar los mecanismos de financiación de los upex para que pudiéramos hacer lo correcto para los jugadores y el ecosistema ¿qué es lo que quiere decir esto? no lo había puesto atención quiere decir por lo que entiendo que desde el 2000 enero del 2021 tenían pensado empezar a acuñar nuevos upex 160 para el fondo de la comunidad 160 para el fondo de Aplan dependiendo del número de usuarios activos y lo que sea esto pero decidieron esperarse para ver cómo se movía la economía entonces en sí esos 100 mil millones supex ya ahorita serían muchísimos más durante estos 18 meses y creo que es lo que quieren hacer cuando dicen que aplicarán la fórmula anterior de forma retroactiva al periodo comprido entre enero de 2021 a junio de 2022 son van a ser muchísimas muchísimas transacciones muchísimos usuarios nuevos lo que hará que se acuñen millones de nuevos upex pero creo que por lo que leí que mencionaron que a partir de hoy la economía de habla no necesita más upex los 100 mil upex de tokens en circulación son suficientes para apoyar a los jugadores y actividades en el futuro previsible como que aquí me confundieron entonces acá dicen que a partir de hoy no es necesario mintiar más upex pero parece que aquí dicen que si lo van a hacer aquí es donde estoy confundido vamos a seguir primera propuesta de gobernanza comunitaria de aplán y el sistema de votación determinar el método de financiación para el fondo de aplán del operador será una propuesta importante en el nuevo sistema de votación en la aplicación vamos a poder votar dentro del juego y probablemente la primera propuesta es la de los upex el sistema de votación sirve como control de temperatura para medir el sentimiento de la comunidad de aplán la financiación del fondo de aplán es un gran caso de uso en estos primeros días de este sistema de votación porque sugerimos una corrección de rumbo a partir de los materiales descritos en el documento técnico porque realmente están haciendo algo muy muy diferente de lo que tenían en el white paper la naturaleza del sistema de votación puede volverse más autónoma en el futuro sin embargo las futuras propuestas de votación de la gobernanza comunitaria aún no se han determinado este sistema que se espera que se lance en el tercer trimestre tal vez para finales de septiembre es un hito y un trampolín en el viaje de aplán para convertirse en una plataforma más descentralizada recuerden que muy pronto tal vez para finales de año vamos a poder empezar a votar primero tenemos que elegir nuestro hogar nuestro domicilio en qué ciudad queremos vivir y en qué barrio vamos a tener que decir aquí quiero tener mi casa en el metaverso en el barrio muchos no todos pero muchos de nosotros tenemos estamos invirtiendo comprando propiedades haciendo trenes de Sparks en el nodo de Winnerka en el futuro vamos a tomar decisiones que afectarán al barrio después votaremos en decisiones que afectan a la ciudad y me imagino que en unos años tomaremos decisiones que afectan al país o al continente dependiendo donde esté nuestro domicilio para ser completamente transparente la propuesta del gobierno comunitario enumerará dos opciones de financiación de UPEX para que los jugadores voten adoptar la nueva modalidad de financiación para los UPEX que es la que acabamos de hablar todo esto con estas fórmulas ya me perdí ah número dos mantener la metodología literal enumerada en el documento técnico de octubre del 2019 hasta que se promulgue una metodología diferente que es este de los 160 UPEX vamos a tener estas dos opciones por votar así es que piensen espero que me hayan explicado bien qué es lo mejor para los jugadores para la compañía para la economía de Daplan ¿cuál de estas dos fórmulas hará que el juego pueda seguir creciendo que no se devalue el UPEX y a la vez que los de Hablan puedan vender UPEX para que sigan mejorando el juego también hay que pensar en eso familia este voto comunitario no cubre fórmulas de financiamiento u otros detalles relacionados con la metodología de financiamiento creo que hablan por ejemplo cuando hay inversionistas en la vida real cuando fue en noviembre diciembre del año pasado recibieron 18 millones de dólares de de inversionistas y creo que poco a poco van a ir recibiendo más y más dinero inversiones creo que a esto se refiere que cuando se refiera tenga que ver con inversionistas en la vida real nosotros no tenemos por qué votar todavía estamos finalizando nuestro sistema de votación en el juego y preparándonos para el lanzamiento en este momento solo estamos informando a la comunidad de que se acerca un sistema de votación y que la primera propuesta de votación será la financiación del fondo de Hablan ok esto es lo realmente lo que se trata este documento o esta noticia cómo podemos financiar el fondo de Hablan para que ellos puedan tener más supex para que puedan vender esos supex a nuevos jugadores o jugadores que aunque están en el juego para que puedan cubrir sus gastos en la vida real de la empresa seguiremos con más detalles pronto para explicar cómo funcionará la votación ese es un paso importante hacia la visión de Hablan de una economía descentralizada y estamos entusiasmados de acercar a la comunidad a la participación directa en la planificación económica de Hablan muy bien de eso se trata todo esto de los supex déjenme les digo que he estado viendo en el YouTube en el Twitter en el chat de Hablan este esto realmente a muchos jugadores no les no les gusta piensan que no está bien la verdad no sé si se informaron bien o no yo no soy economista apenas si le entiendo a esto la verdad aún no sé si voy a votar por la primera opción o la segunda pero por lo menos ya le entiendo un poquito más de qué es lo que quieren hacer es un documento un poco difícil de entender pero es cosa de que teníamos que pensar nosotros y tomar esta decisión lo bueno es que nos están realmente quieren saber lo que queremos que pase en el juego con la economía recuerden que quieren que al final el juego sea descentralizado y la comunidad se encargue del crecimiento de Hablan y este será el primer voto y a ver a ver qué pasa pero espero que me espero que me pueda explicar bien con esto y que tengan una mejor idea del cambio porque es un cambio drástico que quieren hacer los de Hablan lo siguiente ya lo final van a mintear más Sparks los mb motors la fábrica de los autos la fabricación estadios estructuras estos grandes esfuerzos requieren recursos para llevar a cabo y requieren Sparks y sigo pensando que en un futuro las autopistas de las carreras que van a poder crear los jugadores y los adornos van a necesitar Sparks nuestros 50 mil Sparks iniciales acuñados en el ecosistema continúan impulsando estas características todo esto y hay mucho más por venir debido a la mayor demanda de Sparks yo pienso que la demanda de Sparks no está tan alta como antes se están usando más porque más gente está construyendo en sus nodos pero en el mercado secundario creo que no hay tanta demanda como antes debido a la mayor demanda de Sparks por parte de los jugadores y para respaldar el desarrollo de varios elementos centrales del metaverso de Hablan planeamos mintear Sparks adicionales cada mes recuerden que la única forma de mintear Sparks es cuando los venden cada mes la verdad no sé cuántos una vez conté cuántos eran en total que venden cada mes pero también cuando buscamos tesoros cuando es la semana de Sparks cuando subimos de nivel es cuando se mintean todos esos Sparks nuevos de los cincuenta mil lo que quieren es incrementar un número adicional cada mes de Sparks la cantidad de Sparks acuñados en Habla se calculará en función de los usuarios activos actuales y los nuevos Hablanders del mes anterior y como ya cubrimos este tema de esta fórmula creo que será un poquito más fácil entender cómo van a acuñar estos Sparks digamos que hay 10 usuarios activos de nivel Applander o más alto en el mes de julio solamente 10 vamos a multiplicar .04 por 10 ¿dónde está mi calculadora? pues soy muy inmenso para calcular en mi cabeza serían .04 Sparks en el mes de agosto se acuñarían .04 a la vez hay 10 usuarios nuevos vamos a multiplicar .15 por 10 son 1.5 Spark un Spark y medio más el .04 entonces entre esos 10 usuarios activos y 10 jugadores nuevos el mes pasado durante el mes de agosto van a mintear 1.54 Sparks nuevos quiere decir que para el mes de agosto habría 50.000 50.000 1.54 Sparks así es como iría incrementando este número dependiendo de los usuarios activos mensuales que creo que en el momento son como 40.000 al mes algo así y número de usuarios nuevos es como van a ir mintiendo creando nuevos Sparks además además del Sparks mensual se pueden acuñar lotes únicos adicionales de Sparks para respaldar el lanzamiento de nuevas funciones que requieren Sparks todo eso de la fabricación va a requerir muchos muchos recursos de Sparks los autos muchos muchos Sparks esto es para asegurar que haya suficiente suficiente oferta para satisfacer la demanda se anunciará más detalles antes de la acuñación ahora esto hará que se devalúe el Sparks en el mercado secundario tal vez tal vez no habrá más demanda ¿verdad? no sé vamos a tener que ver cómo pasa eso pero es lo que tienen pensado con los Sparks acuñar más y por fin ajustes de ganancias de propiedad de Appland lo que nos dan los ingresos mensuales por nuestras propiedades que hablamos de eso también en el video pasado no habrá cambios en las ganancias de la propiedad de las propiedades para este trimestre la renta inmobiliaria se mantendrá en el 14.7% recuerden que nos los bajaron del 17.3 ¿cuánto estaba? a ver sí 17.3 nos los bajaron casi el 3% hace que dos meses tres meses Appland requiere Appland quiere fomentar la actividad la economía debe ser atractiva creemos que en estos tiempos de dificultades económicas y desafíos económicos en la vida real la disminución de las ganancias de las propiedades desalentaría la actividad en un momento en que Appland necesita ser una fuerza impulsora para el empoderamiento en los últimos meses el mundo cripto se ha ido hacia abajo mucha gente no está invirtiendo en proyectos cripto entonces si bajan los intereses mensuales que nos dan por nuestras propiedades tal vez eso haga que muchos jugadores metan su dinero en otros proyectos por eso no van a hacer el cambio y me alegra porque pensé que lo iban a hacer en realidad cuando hice el video sobre los nuevos ajustes en febrero marzo cuando hice el video pensé que para finales de año ya estaríamos como al 3% de ingresos mensuales pero que bueno como siempre proporcionaremos los próximos cambios en el ajuste de ganancias de las propiedades en actualizaciones económicas trimestrales subsiguientes y eso es todo familia de eso se trata este documento de la nueva creación de UPEX y cuántos UPEX se minterían dependiendo de esta nueva fórmula comparado con la fórmula en el papel blanco y a finales tal vez de finales de septiembre principios de octubre es cuando nos van a pedir que votemos por estos dos una vez más cada quien toma su decisión no me acuerdo a quien escuché hablar en un video de YouTube que dijo que Dirk que es uno de los fundadores de la compañía tiene un doctorado en economía y ese jugador dijo yo confío mucho en Dirk porque él sabe de economía y por eso confía él ciegamente en él eso está bien no sé para mí lo importante es que por lo menos nos avisaron de esto con anticipación y ahora es cosa de que cada uno de nosotros votemos y pensemos cuál es lo mejor para nosotros para el juego para la economía y en el futuro del juego y a ver a ver qué qué pasa con este primer voto y así es todo familia una vez más les dejo el documento ya lo subí en la sala de eventos de habla en el barrio espero que les ayude gracias por preguntarme qué quisiera el video leí el documento una vez y no lo entendí dije no para qué lo voy a leer pero como siempre me alegra hacer los videos para que los explique y a la vez también entienda yo lo que está pasando en el juego eso nos ayuda a tomar buenas decisiones que creo que nos ayuda a crecer en el juego gracias familia que tenga un bonito fin de semana pero subir el video este sábado para que tengan estos días para verlo que tengan bonito día familia nos vemos en el barrio no se les olvide dejarle un like si les gustó el video y nos vemos despuesito en el metaverso no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide